Hemos tenido una acogida bien linda. Felicitamos a la directora de esta escuela, a la señora Vilmari. Ha estado con nosotros el presidente del Senado, Tomás Rivera Chate, el secretario de Educación, gente de AFI, edificios públicos, de Bellas Artes. Hemos estado haciendo un recorrido porque esta escuela la ha adoptado el Senado y le vamos a inaugurar, le vamos a trabajar el teatro, aire acondicionado, embellecerlo. Hemos traído mochilas, juegos deportivos como bola, de voleibol, de baloncesto, de soccer, las mallas y también hemos traído equipos de jueguitos de mesa. Así que hemos pasado un día excelente, es una matrícula de 370 y tantos estudiantes, es una escuela elemental y está hermosa. Así que ya próximamente comienzan los trabajos aquí en la Escuela Jesús María San Román. Gracias por ver el video.